Lo que no sabíamos es que Alfonso pues viene con condiciones especiales. Al principio no me aceptaba como era. Le pregunté a mi mamá de hecho que por qué me hacían las preguntas que por qué tengo así. Y ya pues ya fue que me explicó que soy diferente, que tengo el síndrome. El síndrome de Aper es una malformación cráneo, facial y corporal que afortunadamente su frecuencia es reducida. El síndrome de Aper es un trastorno congénito que afecta a uno de cada 160 mil recién nacidos. En estos niños los huesos del cráneo se cierran antes de tiempo, lo que impide el desarrollo correcto del cerebro. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia. No solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. Me llamo Alfonso Vargas Lagunes. Tengo 20 años. En mi infancia pues me gustó mucho jugar mucho, hacer amigos. Era muy divertido, simpático y muy maravilloso sobre todo. En el kinder pues me iba bien. Era un gran chico, muy atento, bueno a veces distraído. Y pues como que la mayoría de los tiempos como que los otros chicos a veces se me acercaban y me preguntaban que por qué me veía así, por qué mis manos estaban así, por qué tienes los ojos así, así y así. Mi nombre es Guadalupe Lagunes Meléndez. Yo soy mamá de Alf, Alfonso. Durante el embarazo en realidad no tuve mayor problema. Todo estuvo muy tranquilo. El único detalle fue que era mucho peso el que yo había subido. Lo que no sabíamos es que Alfonso pues viene con condiciones especiales y eso hace que toda nuestra vida se modifique al 100% ya que pues los planes eran de que David y Alfonso convivieran y todo esto se salió de control. Cuando toma el embarazo el ginecólogo de Ciudad Cardel es el que se da cuenta de que pues viene un poquito con su cabecita grande pero pues no se vio mayor detalle al respecto. Cuando nace es cuando nos damos cuenta de su condición. Cuando yo vi a Alfonso no pude llorar, honestamente no pude llorar. Lo primero que se me vino a la mente es ¿qué sigue para mi hijo? ¿Qué futuro le espera? Y ese va a depender de nosotros. Él nació con el paladar hendido y ojival. Él no podía tomar leche, no podía succionar. Tenía que darle el alimento con gotero. Alfonso se esforzaba por seguir adelante. El pediatra cuando él nació dijo sin 48 horas sobrevive y ya la hizo. A los seis días de que el padecimiento era síndrome de Apert ya que lo llevé con un cirujano plástico y él nos dijo que ese era el diagnóstico probable. Posteriormente pues acudimos con un genetista en la Ciudad de México, pues confirmó el padecimiento. Mi esposo trabajaba en la industria farmacéutica en ese momento en Tijuana. Él tenía contacto con médicos y entonces inició su búsqueda en cuestión de información. Cuando llegué con la genetista ya conocíamos. Teníamos información del padecimiento por las características físicas. Fue cuando entonces buscamos a la genetista y la genetista nos recomendó al doctor Faustino Gálvez, quien desde el momento en que vio a Alfonso dijo podemos hacer mucho. Vamos a darle a Alfonso una mejor calidad de vida aplicando una nueva técnica que es un poco invasiva. Y pues a los dos meses y medio recibió su primera intervención quirúrgica. El síndrome de Aper provoca malformaciones en el cráneo, la cara, las manos y los pies, además de alteraciones funcionales que varían de un niño a otro. Tenemos aquí al doctor Faustino Gálvez Pérez, coordinador del servicio de cirugía plástica del Hospital Ángeles Pedregal. ¿Qué es el síndrome de Aper dentro de estas malformaciones? El síndrome de Aper es una malformación cráneo, facial y corporal. Va ligada al aspecto de herencia genética y entonces vemos una relación en que si el padre es de edad avanzada, puede tener realmente una mayor incidencia de que se presente un niño con este tipo de alteración como el síndrome de Aper. Otros elementos que existen son lo que ahorita está en boga y que tenemos que tomar en consideración importante es el medio ambiente. Y sabemos que la polución de ciertos herbicidas, insecticidas y todo ese tipo de sustancias puede llegar a tener una alteración en este tipo de circunstancias. O sea, Alfonso nace en abril y de abril a diciembre son dos intervenciones de alto riesgo. Una craniotomía y posteriormente, a cinco meses después de la craniotomía, de urgencia se requiere un LEFOR, que es un avance del tercio medio del rostro. Hicimos una descomprensión terraniana y hicimos un avance frontorbitario inicialmente. Creo que fue la primera cirugía fuerte, difícil que vivimos. Posteriormente, pues ya fueron intervenciones de paladar para que Alfonso pudiese hablar un poquito. A los tres años requirió otra craniotomía por la misma situación. Se le volvió a cerrar el cráneo y se empieza entonces a deformar la cabeza. Desafortunadamente, el cerebro necesita crecer y la alteración máxima que presentan estos pacientes a nivel del cráneo es la fusión de los huesos. Por tal motivo, es de vital importancia que se liberen los huesos, que se hagan unos cortes en el hueso, para que el cerebro tenga el espacio suficiente para que tenga una normalidad. Cuando ya entré a la primaria, pues ya obviamente todos se me quedaban bien. A veces cuando me acercaba a ir, pues obviamente como que se alejaban. A veces les daba miedo ya, y cogían. La mayoría del tiempo siempre estaba solo, hasta la secundaria. Él ya está más grandecito y quería que le acomodaran sus ojitos y quería respirar mejor. Entró a quirófano para un leofor, tres. Sin embargo, estando en quirófano a los nueve años, se dan cuenta de que la parte frontal del cerebro está sumamente comprometida y deciden liberar el cerebro. Y ya entonces el espacio para acomodar ojos ya es menos por esta situación. Cuando Alfonso sale del hospital, ya no tenía la misma habilidad de lectura y comprensión. Ya no leía prácticamente. Su habilidad matemática disminuyó. Tuvimos que empezar de cero. Posteriormente se le hacen estudios y se dan cuenta de que, pues sí, sí hubo un pequeño daño, un pequeño atraso de aproximadamente dos, tres años. Sin embargo, en la escuela donde estuvo, y sus compañeros ya eran parte de él, entonces lo fueron apoyando y ya a su ritmo fue avanzando. En cuestión de aprendizaje, él ha tenido que ir poco a poco madurando y adaptándose a raíz de esa cirugía que fue a los nueve años, una craniotomía. Sí existe una relación con una disminución en el coeficiente intelectual y mucho va a depender también del manejo y el tratamiento oportuno que se le dé a estos pacientes. Por tal motivo, es de vital importancia que su tratamiento sea protocolizado y manejado desde una etapa temprana, que a partir de los tres o seis meses de edad, realmente el paciente sea manejado o sea operado dependiendo de las condiciones específicas de cada paciente. El síndrome de Aper tiene una gran variabilidad, motivo por el cual cada paciente tiene que ser valorado y personalizado para ofrecerle un mejor tratamiento. La única operación que me acuerdo yo fue de la cabeza y, bueno, también de la raíz, ya ahorita el de Forte. Que de la primera, bueno, el de la cabeza fue el que, obviamente, no sé qué me hicieron, la verdad. Y ya cuando me desperté, pues obviamente estaba en la camilla y... y como que tenía vendiendo toda la cabeza. Y aparte, sentí muy pesado al moverme. Y ya como que le pregunté al doctor que me hicieron. Ya me respondió que lo que me hicieron es abrir el cráneo para acomodar mi cerebro, para que ya no esté apretado y así ya no... ya pueda pensar bien. Hace tres años, tuvo una intervención quirúrgica de un Lefort 1. El objetivo era corregir su mordida. No se pudo hacer cirugía porque tenía tiempos de coagulación fuera de nivel. Entonces, se le hizo unos estudios. Se le diagnosticó von Willebrand, que es una variante de la hemofilia. Saliendo de ahí, prácticamente perdió la vista. Se le hace otra intervención que se llama cross-linking para detener el queratocono, el avance. El ojo derecho no responde y sigue el avance. El ojo izquierdo se detuvo un poco el problema del queratocono. Y el derecho prácticamente lo pierde. Por eso le hacen un trasplante. El trasplante de córnea se le hizo el 13 de noviembre del 19. Bueno, para favorecer su visión, porque ya ni el ente escleral ni el cross-linking fue suficiente. Al principio, yo tenía lo que llamaba cirugías. Pero ya después de la última cirugía que tuve, algo más o menos salió mal. Medía todo blanco y negro. O sea, simplemente medía todo blanco y negro. A veces medían mis papás también blanco y negro. Y como que me dejaban manchas moradas. Y ya cuando fuimos al hospital, pues se había tenido en cuenta que realmente no podía haber. Y ya cuando me hicieron la cirugía de córnea, al principio dije, pues seguramente mi mamá la cambió de ojo. Pero no, solo me cambiaron de córnea. Desperté, pues obviamente como que me asusté, porque vi el ojo muy... Sentía el ojo muy grande. Sentía que me agiría. Oí que dijo el doctor que no podría usar el ojo muchos, muchos meses. La parte de los ojos y la parte del tercio medio de la cara también tiene una alteración importante porque la vemos un poco sumida. Los ojitos se ven protruidos o saltados, por decirlo así. La alteración... Como va creciendo el niño, se va viendo una alteración y la alteración dental es de vital importancia. Tiene dificultad respiratoria y desde que el niño nace, una de las cosas importantes es que se tiene que dar un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser valorado por una serie de especialistas para que se logre obtener un resultado idóneo y adecuado porque realmente en sí el síndrome de Aper es un problema bastante complejo. El doctor Galvez ha hecho en cada cirugía una ayuda estética con Alfonso, lo que lo ha ayudado a que, pues, se sienta un poco más seguro. Cuando Alfonso pregunta o quiere saber si hay más chicos como él, se pudo dar cuenta de que, pues, no se veía igual que ellos. Y ha sido una situación un poco compleja de convivencia porque él sabe que es como ellos, pero no se siente a la par con ellos, ¿no? Entonces, es cuando yo inicio con la asociación con el objetivo de que nos unamos y él pueda convivir con ellos y también las otras familias puedan ver que, pues, tienen la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo fue la influencia de los padres, de la familia a nivel escolar para un desarrollo equilibrado, psicológico en Alfonso? Fue una influencia increíble, impresionante. Yo creo que si Alfonso hubiera tenido otros papás, pues, la evolución y el resultado no hubiera sido el que se tiene actualmente. La mamá de Alfonso, Lupita, pensó y vio alguna forma de poder ayudar a otras mamás con este mismo problema, de tal forma que realizó una fundación para que las mamás que tuvieran un niño con este tipo de características ya no pasaran por las circunstancias de las que ellas pasó. Hasta ahorita, pues, hay como registradas 100 familias a nivel nacional con el padecimiento. Cuando vean a un paciente con síndrome de Aper, se acerquen, que tengan esa confianza de conocerlos, de darse cuenta de que son personas muy valiosas, con ganas de ser aceptados por la sociedad con ganas igual que todos y creo que con el mismo derecho de poder adaptarse en cualquier lugar que estén y esa oportunidad de que los conozcan y que se den cuenta todo lo que pueden aprender de ellos. Estos últimos años han sido complicados porque yo creo que para todo adolescente es difícil la etapa. En este periodo de prepa, sí, no fue nada fácil. Estuvo en un grupo donde no fue tan aceptado en su área que él quería y entonces eso le trajo pues un poquito mayor conflicto emocional estuvo con psicólogo y el psicólogo lo ha ayudado mucho para llevar y manejar esta situación. Ahorita sí ha sido una etapa muy difícil porque es otro cambio también de etapa de prepa a universidad. Entonces la parte la socialización sí le ha costado mucho trabajo. No me aceptaba como era físicamente. Pues ya pasó un tiempo me empecé a querer ya me respeté me quise vi videos de otras personas diferentes o sea no en el mismo sino de otros padecimientos y yo me di cuenta que sin ellos también podían yo también podía. Últimamente mis pasatribos favoritos es obviamente los videojuegos soy muy muy en game y de hecho lo seré hasta ser viejito. Pues ahorita bueno ayer estuve tocando el piano mi mayor posibilidad de eseje en algún futuro fue acto de doblaje el segundo fue el taekwondo porque me apasiona mucho taekwondo sobre todo que he visto películas de acción sobre todo veces a mi papá. Alfonso este le gusta el taekwondo el año pasado iba a hacer su examen de cinta negra en diciembre estuvo seis meses de preparación hizo su preexamen en noviembre en octubre y en noviembre se le llama para cirugía de hecho tiene prohibido el deporte de contacto sin embargo es lo que le gusta el taekwondo le gusta la música entonces yo honestamente si lo veo un poquito en ese ambiente de de la música pues no sé igual como que irlo ayudando para ver en donde se acomoda pero pues él sabe que cuenta con nosotros y pues yo la verdad lo que espero es verlo feliz en donde él decida estar la historia realmente es este emocionante ¿por qué? porque para la madre significó un estímulo y sobre todo le dio un sentido a su vida y de poder ayudar a otros niños generalmente esta patología puede ser una presentación esporádica aunque genéticamente tiene una carga diferente pero tuvieron otro hijo y completamente normal que para Alfonso ha sido un apoyo y una ayuda importante yo creo que él nos inyectó esa energía esas ganas de vivir y eso es donde el compromiso surgió y la responsabilidad él está aquí porque nosotros lo deseábamos y lo esperábamos con mucho cariño y el compromiso es ese ayudarlo en todo lo que él quiera lograr no me doy por coincido o sea cada cirugía que he llevado aún así sigo adelante no importa si estoy vendado hospedado aún así sigo adelante teniendo fe y confianza en conmigo mismo conmigo 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 Gracias por ver el video.